Los mejores hijos del mundo parte 1 de 2 Iniciamos en el pasado, teníamos a Batman ¿Lo ves, Nightwing? Lo veo, árboles aplastados, dirigiéndome directamente a esa cueva ¿Listo para llamarlo? No, él está buscando en el espacio en caso de que fuera directo arriba Estás solo, fue una de muchas trayectorias potenciales Quiero confirmación, no voy a darle falsas esperanzas Se cautó Ellos ingresan a esta cueva Cuando lo hacen, unos rayos casi lo impactan Los chicos logran esquivarlo ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se está ocultando en una cueva y un murciélago gigante apareció Lo siento, está bien No hay algo que temer aquí Soy Dick, tu papá y yo trabajamos juntos Es un gusto conocerte, John Allí vemos que Jonathan Kent se encontraba dentro de esta cueva Afuera Bruce dice Superman, lo encontramos Automáticamente Clark aparece Papá, yo lo siento Clark abraza a su hijo Volé, tú me dijiste que debería hacerlo de noche Pero no lo hice y me perdí Y me seguí perdiendo más Eso fue lo que Batman pensó que sucedió Está bien, John Allí Bruce dice Batgirl, hallamos al niño Hazle saber a Lois Lane y alerte al resto de la Justice League Pueden terminar su búsqueda Dick se acerca al pequeño John Oye John, adivina lo que Batman guarda en su cinturón Él saca una pequeña paleta Algunas personas sensibles me han dicho que él guarda sus paletas peligrosamente cerca a sus bombas de humo Que son similares en forma y tamaño Pero él es muy terco Aquí tienes ¿Quieres verme hacer malabares? Claro Dice el pequeño John con la paleta en la mano Dick empieza a jugar Para hacer que el niño olvidara lo que acababa de pasar Clark le dice a Bruce Muchas gracias Has tenido que arrastrar a algunos Robins también ¿Alguna vez dejaste de preocuparte por ellos? Ni por un segundo No creo que algún padre lo haga Alfred dice que algunas veces golpea su cabeza cuando duermo Para verificar si estoy respirando Pero no podemos estar todo el tiempo Clark Yo estaba en otro planeta Eres Superman Eso se supone que suceda Eventualmente Tienes que confiar en que él estará bien No puede ser tan duro contigo mismo Cometí muchos errores con Dick Y miren lo que se convirtió No estoy seguro de que me preocupa más Que accidentalmente le ofrezcas una bomba de humo a un niño O que vayas a arrojarle una paleta al Joker intentando desaparecerlo Está bien Lo moveré a otro bolsillo Allí cambiamos de tiempo Estamos en el presente En el Ártico En la fortaleza de la soledad John había crecido Su padre Se había ido de la tierra Papá John, ¿qué pasa? Había una criatura viniendo por Metrópolis Lo vencí, pero personas murieron Esa es una de las cosas difíciles que tenemos que hacer, John Elegimos ayudar Pero no podemos ayudar a todos No podemos salvar a todos Solo podemos hacer lo mejor que podemos Sé que eso no lo hace más fácil Yo me siento responsable Por supuesto, pero no es tu culpa ¿Cómo lo sabes? Si ni siquiera estás aquí Porque te conozco Sé que habrías hecho todo bajo tu poder para ayudar a todos Dicen que tomé helado de un monstruo Dos personas murieron ¿Y cuántas más siguen aquí por ti? Las vidas no son números, papá No, no lo son ¿Sabes qué? Lo siento Esto no es lo que esperaba para... Esto Si no puedo tener al real Creo que prefiero la soledad Su padre ya no se encontraba en la tierra para él Kelex Ingresa al lugar en el cual se encontraba John Él Estaba muy decaído Cambiamos de locación a Bloodhaven Dick Hay un robot acariciando a nuestro perro Dick se levanta Mira lo que estaba ocurriendo Agarra su bastón y lo lanza Esta máquina Era Kelex Él estaba en el departamento de Dick Señor Grayson Usted lanzó esto rápidamente en mi dirección Kelex Eres el robot de Superman, ¿cierto? No diré que soy suyo La relación es un poco más saludable que eso Pero trabajo con él, sí ¿Y por qué estás aquí? Irrumpiendo en mi apartamento en medio de la noche Kalen me pidió que lo busque si su hijo lo necesitaba Creo que él lo necesita, señor Grayson Él necesita más guía Que la que un robot y una representación artificial le pueden ofrecer Bárbara dice Claro, todos hemos pasado por eso Pero la exploración de Dick cambia por completo Clark y yo hablamos antes de que se fuera Me pidió que cuide John Debí haberlo visitado ya No te culpes Has pasado por mucho también Superman me pidió ayuda Lo sé, lo entiendo Mira en la mañana Ya tengo algo más que hacer en Metrópolis Allí cambiamos de locación Estábamos precisamente en Metrópolis el día siguiente Teníamos un nombre por la ciudad Basta de correr No sé quién eres Pero ya no hay civiles Estoy listo para responder el golpe Allí Un rayo Impacta con este sujeto ¡Ja! Soy invulnerable Estas personas que se estaban acercando a él le dicen Lo sabemos Sabemos todo sobre ti, Risk Sabemos que fuiste un titán Sabemos que sigues teniendo que respirar El ascenso ha empezado Estos sujetos estaban ahogando a esta persona Allí cambiamos de locación y teníamos a John Él llega al departamento de su pareja Hola ¿Dónde has estado? Estaba en el Ártico hablando con un holograma de mi padre Oh claro Justo he estado en Groenlandia hablando con un constructo de luz dura de mi tío Tienes una vida rara, ¿sabes? Tengo que dirigirme al trabajo, la verdad ¿Quieres venir conmigo? Me reuniré con nuestro inversor principal Probablemente has escuchado de él ¿Quién es? Pregunta John Lex Luthor John queda sorprendido Luego se da cuenta de que todo era una broma Eso fue bastante cruel ¡Ja ja! Lo siento Solo quería ver la mirada en tu cara Y te digo Te mueves a super velocidad Y su cara se quedó detenida por mucho tiempo Entonces ¿En verdad A quiénes vamos a ver? Un antifaz Se le ha desentregado a John Allí cambiamos de locación Y ya estábamos en el cuartel general flotante de la verdad Dick Grayson Allí vemos que estos dos Se habían dirigido a ver a Dick Él voltea y los mira Gossamer Es bueno finalmente conocer al hombre tras la verdad Estás haciendo un trabajo impresionante e importante aquí Gracias Lo que has hecho en Bloodhaven Bueno, es inspirador Espero que no te importe Pero estoy aquí con una sugerencia Estoy más que feliz de continuar financiando lo que haces Pero la verdad requiere confianza Es difícil confiar en información Cuando viene de un hombre enmascarado Yo Él no puede quitársela No es solo por él Alguien cercano a él está en peligro Estaría bajo mayor amenaza si se revela Dice John Dick le responde Entiendo Tengo mucha gente persiguiéndome últimamente Pero Allí Alguien más aparece Gossamer Ari Wink ¿Qué pasa? Un superhéroe fallado muerto en el puerto de Metrópolis Un hombre llamado Risk El hombre que habíamos visto ahogado en páginas anteriores Allí Dick dice Tú obviamente tienes que trabajar Tengo otra gente que puede... Está bien Tú eres el editor Y tengo que estar en otro lugar de cualquier forma Podemos seguir eso después Mientras se iba él dice en voz baja Superman Sé que puedes oírme Encuéntrame en la escena del crimen John John obviamente escucha estas palabras El tiempo pasa Y los dos se encuentran en un tejado ¿Cómo supiste que era yo? Dick le responde Soy un detective muy bueno Y paso mucho de mi tiempo con personas enmascaradas Las máscaras son efectivas Pero no puedes confiar solo en ellas para ocultar tu identidad Necesitas otra voz cuando usas una Sé que se siente ridículo Pero es una parte importante de esto John le pregunta ¿Tú lo conocías? No muy bien Pero Risk Fue un titán Cody era uno de nosotros Yo lo siento Risk Era invulnerable y fuerte Quien haya hecho esto Tuvo que ser más fuerte ¿Qué es lo que estás viendo? O más importante ¿Qué es lo que no veo? Puedes ver otras huellas además de las de Risk Puedes ver alguna evidencia de alguien más en el terreno John utiliza su visión y le responde que no Entonces eso que es lo que dice Que quien hizo esto no tocó el suelo Exacto Allí Oracle se comunica con Dick Nywin Oracle Fuiste capaz de reunir todos los titanes Sí, pero hay más Risk no fue la única persona poderosa asesinada esta noche Una empática fue asesinada en Brasil Un héroe telequinético Fue arrojado del cielo en España Dick le dice a John Risk no fue el único Sí, lo escuché Alguien está asesinando a gente superpoderosa Ellos no tocaron el suelo Esto es correcto ¿Qué fue lo que encontraste? Hay un rastro Una tenue y extraña energía Dirigiéndose por el aire hacia Oh no ¿Qué? ¿A dónde lleva? A donde casi todo lo malo lleva en Metrópolis Luthor Allí vemos que este rastro de energía Venía precisamente del X-Corp Esta historia continuará Y sí, esta es la primera parte de este pequeño arco De los mejores hijos del mundo Tenemos a Dick y a John Trabajando juntos ¿Les gustó este número? ¿Quieren la continuación? Háganmelo saber Los premios más reales a los comentarios más rápidos De los últimos videos son para Romdit José Álvarez Domínguez Messi con Revolver Emiliano Lizarazo Y Manuel Patarroyo Muchas gracias por ser los más rápidos De los últimos videos Saludamos a los primeros comentarios Suscríbete, activa la campanita Y estate atento Subimos un video nuevo casi todos los días Así que Esa es la manera en la cual puedes conseguir tu saludo Yo soy Heiner Mis redes sociales están allá abajo en la descripción Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!